Gendarmes y llanteros se enfrentaron. Continúa la disputa de espacios. Los llanteros se niegan a abandonar el quinto anillo y avenida San Aurelio. La mañana de este jueves volvieron a registrarse enfrentamientos con los gendarmes. La discusión inició porque los comerciantes de llantas intentaron que los gendarmes no se lleven la estructura metálica armada. Hubo gritos y empujones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para evitarlo, los comerciantes de llantas subieron a la estructura metálica. No quieren sacar las cosas de nadie. Cuidado, queremos llevarnos de manera... Los medicinos quieren sacar. Confiden nuestro material. Queremos, no quieren ni eso. No vamos a permitir que se lo lleven. Es que es nuestro ciudadano, nuestra gente que hemos trabajado a diario, señor. Nosotros lo hemos endeudado. ¡Vamos al banco!